El título que he colocado allí es el compromiso de la universidad con su comunidad universitaria y estoy usando la palabra compromiso como una traducción al español de engagement que era el título original de este evento debido a la presencia de invitados internacionales según entiendo. No es fácil traducir la palabra engagement al español porque en este uso es una mezcla de compromiso y acoplamiento e involucramiento entre las partes que están en compromiso. La palabra más cercana a mi modo de ver sería compromiso en español. Bueno, las charlas que se dieron ayer, las intervenciones, muy valiosas intervenciones, muy de muy buena calidad, todas, hasta donde pude ver, trataron el asunto de la relación, del compromiso, si se usa la palabra, entre la universidad y comunidades. Y comunidades, pues, en cierta forma externas a la universidad. Vamos a decir externas, entre comillas, porque en la medida en que la universidad se involucra con otras comunidades, pues, empiezan a ser parte de la propia universidad. Pero, en principio, externas en relación con el asunto que voy a tratar. El tenor general del Congreso entiendo yo que es ese. Pero el rector Alfonso Reyes tuvo una idea que a mí me parece importante y por una pregunta que hacía Daniel López ayer, creo que él también así lo considera. No solamente pensar el compromiso, la relación entre la universidad y comunidades externas a la universidad, sino pensar en qué consiste, qué es el compromiso entre la universidad y su propia comunidad universitaria. Y eso es lo que básicamente voy a tratar. Otra diferencia tal vez importante con las charlas que me precedieron es el que todas estas charlas, hasta donde yo pude escuchar, tratan de situaciones actuales o pasadas, pero situaciones de hecho. Es decir, son relaciones que se han establecido entre una cierta universidad y comunidades, ya sea una específica o un recuento de varias situaciones de este tipo. En mi caso, voy a tratar de un ideal, de un tipo ideal. Y estoy usando la palabra tipo ideal en el sentido beberiano, que no necesariamente quiere decir deseable, sino simplemente algo que se plantea como una posible interpretación. En el caso mío, además es deseable. Yo creo que no solamente en el caso mío es deseable, sino que también está en el fondo del proyecto de universidad necesaria que está guiando los pasos hacia el futuro de la universidad de Ibagué. Porque considero que en el fondo de ese proyecto, dicho más o menos explícitamente, está una idea de universidad como la que yo voy a presentar aquí en su carácter de tipo ideal. Esas son las dos diferencias básicas. Ahora, comienzo entonces preguntándome por lo que es el tema de mi charla. ¿En qué consiste? ¿Qué significa eso del compromiso de la universidad con su comunidad universitaria? Y voy a comenzar de una premisa, en su condición de tipo ideal. Y la premisa con la que voy a comenzar es el artículo definitorio que define la universidad venezolana en la ley de universidades venezolanas. Esta ley está derivada en su espíritu claramente del proyecto de creación de la Universidad de Berlín en 1810, que probablemente es la última expresión de la idealidad de universidad en la historia occidental. Y que yo creo que en términos epocales, es decir, en términos propios de la época moderna, define lo que ha sido ese hilo conductor de la universidad desde antes que se creara la universidad, desde los antiguos griegos, en donde está la semilla de la universidad actual. Ese artículo dice que la universidad es, fundamentalmente, una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Como les decía, pues tomo como premisa ese artículo para lo que voy a decir. Ahora, hay que notar que allí dice la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales, etc. Es fundamentalmente. ¿Qué quiere decir que algo es fundamentalmente? Bueno, lo que está diciendo es que es en esencia una comunidad de espirituales, etc. Si la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales, pues la universidad y la comunidad universitaria son lo mismo, porque la universidad es una comunidad de intereses espirituales. Entonces allí, pues, habría que preguntarse qué sentido tiene la frase. Esa frase que con esa preposición y ese adjetivo posesivo está reuniendo dos cosas. Por una parte, la universidad, y por otra parte, la comunidad universitaria. Entonces, ¿qué podría hacer allí si no aceptamos o quisiéramos revisar la posibilidad de la dualidad? Porque podríamos decir simplemente la universidad es su comunidad universitaria y pare de contar. Pero, ¿qué podría ser algo más en la comunidad universitaria? ¿Qué podría ser algo más en la universidad que pudiera ser el compromiso de algo con la comunidad universitaria? Entonces, puesto en otras palabras, pues, ¿qué más hay en la universidad? Aparte de su condición esencial de ser. Y, pues, es más o menos obvio pensar que allí está todo el sistema coordinador de la universidad. Cuando digo sistema coordinador de la universidad, me refiero a todo aquello que permite la coordinación, que constituye infraestructura para la actividad fundamental de la universidad que radica en su comunidad universitaria. Y eso podríamos separarlo en todo el sistema directivo, el consejo directivo, el rector, los decanos, si hay decanos, los directores de programas, etcétera, etcétera. Todo este cuerpo, que son profesores normalmente, y el cuerpo administrativo. Ahora, habría que entonces pensar que eso significa que el compromiso del sistema coordinador con la comunidad universitaria es lo que le brinda su condición de ser a ese sistema coordinador. Es decir, que el sistema de coordinador es tal y es coordinador de lo que se haga en la comunidad universitaria. Es decir, que el sistema coordinador existe para velar por la vida y desarrollo de la particular comunidad universitaria, que reúne a sus miembros, de acuerdo con la ley de universidades que cité, en la búsqueda de la verdad y los valores trascendentales del hombre. Ahora, eso hasta ahora es una frase, lo que hemos visto en la ley sobre la comunidad universitaria. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué distingue esta comunidad universitaria de otras comunidades? Y para ello vamos a comenzar tomando una visión un tanto lejana y luego vamos a ir acercando el sumo, la lupa, como lo quieran imaginar. Y para ello, pues voy a comenzar de una definición de comunidad bastante aceptada en las ciencias sociales, que es la definición de Max Weber. y otra vez aparece Weber aquí en el panorama. Y dice, esa definición, llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud de la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo, entre paréntesis, afectivo o tradicional, de los participantes a constituir un todo. noten que lo que allí estoy leyendo, lo que ahí entiendo es que la acción social, la acción de las personas en la comunidad está dirigida por un sentimiento, por un sentimiento que proviene de sí, que es subjetivo y que tiene carácter afectivo o tradicional, es decir, proviene de una tradición o es, proviene simplemente de su afecto. Yo diría, yo colocaría ahí en lugar de un O, un I, afectivo y tradicional, de los participantes a constituir un todo. Es decir, que si aceptáramos esa definición de comunidad de Weber, la comunidad universitaria, la comunidad de profesores y estudiantes se reúnen allí por un sentimiento subjetivo para constituir un todo. Es decir, están allí no simplemente obligados, no son esclavos, pero ni siquiera son asalariados, ni siquiera son asalariados en el sentido que ocurre en buena parte de las empresas contemporáneas, que están allí como un medio de vida, que tienen que hacer un trabajo que probablemente no les gusta mucho, pero tienen que ganarse el pan de cada día. No, aquí no, aquí están allí porque están movidos por un sentimiento que yo diría es afectivo y tradicional, proviene de una tradición para constituir un todo y eso va a ser muy importante en todo lo que voy a decir a continuación. Ahora, esa es una definición que sigue siendo muy general. Necesitamos algo que nos, un modo de caracterizar la particular comunidad universitaria que la distinga de otras comunidades y qué caracterizaría eso. A mi modo de ver, la caracterización se podría emprender en dos frentes. Uno, la forma organizativa de la comunidad universitaria y otra, el sentido, el propósito, el fin que persigue esa comunidad universitaria. Yo voy a hacer en esta presentación un poquito más de énfasis en la primera, en la forma organizativa, en la otra voy a decir algo, no me voy a extender mucho, ya lo he hecho en otras participaciones vinculadas con la Universidad de Ibagué. Pero eso sería el modo de caracterizar la particular comunidad universitaria. Entonces, para ello, en relación con la forma, voy a pedir ayuda a Alastair McIntyre, el filósofo escocés que trabaja actualmente en Estados Unidos aún vive, tiene noventa y tantos años en este momento. Y en particular, voy a tomar de McIntyre la noción de práctica que necesariamente está unida a la noción de virtud. Y a continuación voy a leer lo que textualmente McIntyre dice, traducido al español por mí, de ambas nociones, la noción de práctica y la noción de virtud. Luego vamos a tratar de extraer consecuencias inmediatas de eso que vamos a leer y vamos a volver a que se trata de la comunidad universitaria que quisiera yo plantear debe ser una práctica de prácticas en el sentido de McIntyre al servicio de lo que voy a llamar o de lo que he llamado El cultivo de la verdad eso lo he desarrollado largamente en un libro que varios de ustedes sé que han leído y conocen que se llama El cultivo de la verdad y que fue publicado precisamente en la Universidad de Ibagué bueno vamos con la noción de práctica y leo lo que dice McIntyre con respecto a práctica es una noción muy encapsulada muy densa a McIntyre acostumbra escribir de esa manera y voy a leerla y a explicarla en la medida en que la leo dice una práctica es una forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa y es necesario subrayar eso es coherente y es compleja y se trata de una forma de actividad humana que es cooperativa contribuyen todos y ahí nos volvemos a conectar con la noción de comunidad de Weber contribuyen todos con con todo con un fin es cooperativa luego dice socialmente establecida y eso quiere decir que tiene un cierto reconocimiento que existe en relación con una sociedad que la sociedad le se vincula con ella de alguna manera puede ser de una manera muy amplia puede ser de una manera estrecha solamente un aspecto de la sociedad una parte de la sociedad pero tiene un lugar en la sociedad mediante la cual se realizan bienes internos a esa forma de actividad se realizan bienes quiere decir se realiza algo que se quiere y algo que se considera bueno que se quiere y se considera bueno eso puede ser o un servicio o un bien material en el caso de la universidad obviamente estamos hablando fundamentalmente de un servicio hay también algunos bienes materiales que podría producir la universidad pero dice además internos mediante el cual se realizan bienes internos a esa forma de actividad esa palabra internos allí está puesta como por casualidad es muy importante porque ese interno quiere decir que son vistos como bienes es decir como buenos por la propia comunidad por la propia forma coherente y compleja de actividad humana es decir los miembros de esa forma compleja de actividad humana ven como bueno deseable lo quieren esos bienes no necesariamente por el resto de toda la sociedad repito entonces mediante la cual se realizan bienes internos esa forma de actividad en la medida en que se intentan alcanzar patrones de excelencia que son apropiados para y que particularmente definen esa forma de actividad eso también es fundamental como les decía es una definición demasiado densa se intentan alcanzar patrones de excelencia y aquí atención esto es fundamental se intentan alcanzar algo que es inalcanzable se camina en un horizonte se trata de que lo que se haga sea cada vez mejor mejor de acuerdo con y ya vamos a ver eso con patrones que se derivan de la propia actividad es decir que no simplemente se contenta esta particular comunidad en producir algo que se venda se está buscando una forma de excelencia que nunca se termina de llegar a ella porque cada vez se trata de que sea mejor y eso es fundamental de lo que produce del bien que produce de lo que está buscando de 111 que intenta alcanzar los patrones de excelencia que son apropiados para y que parcialmente definen a esa forma de actividad porque esa forma de actividad está definida precisamente por eso que quiere alcanzar con el resultado de que los poderes humanos para alcanzar excelencia y las concepciones de los fines y bienes envueltos son sistemáticamente mejorados de nuevo eso vuelve a ser una perla es decir que esa búsqueda de la excelencia de alcanzar patrones de excelencia va continuamente definiendo y redefiniendo toda la práctica toda la actividad es decir que una práctica está en continua redefinición no simplemente se establece y se queda allí y le basta con subsistir con generar ingresos sino que está intentando cada vez ser mejor bueno eso está acompañado de la noción de virtud y la noción de virtud pues a lo McIntyre vuelve a ser densa dice una virtud es una cualidad humana adquirida es decir no es una cualidad humana innata aunque puede haber predisposiciones innatas que la facilite cuya posesión y ejercicio tiende a permitirnos el logro de los bienes internos de una cierta práctica es decir que está definiendo aquí Maguitaro una virtud simplemente como una cualidad que es necesaria para producir los bienes internos de la práctica supongamos que esa práctica es una orquesta musical y que los miembros de esa orquesta tienen que ser virtuosos es decir que tienen que tener las cualidades necesarias para producir el bien que quiere producir la práctica buena música música de cierto tipo dependiendo de la orquesta y cuya falta nos impide nos impide efectivamente alcanzar dichos bienes es decir que si los miembros de la comunidad de la que estamos hablando de la práctica de la que estamos hablando y en nuestro caso estamos hablando de la comunidad universitaria no son virtuosos no tienen las cualidades necesarias para alcanzar los bienes entonces la práctica no logra alcanzar los bienes pero hay otro punto que es muy importante que no está dicho explícitamente en la noción de virtud que necesaria para alcanzar los bienes sino y atención subrayo es necesaria para evaluar la condición de bien de los bienes quiere decir que esos músicos del orquestra de mi ejemplo tienen que tener la condición de no solamente producir muy buena música también tienen que tener la capacidad o debido a que tienen la condición de producir muy buena música tienen la capacidad de evaluar que es buena música en otras palabras que una persona tal vez como yo con poca formación musical no logra distinguir lo que sea una buena ejecución de violín de una que no sea tan buena me suenan bien ambas pero no logro distinguir la calidad que logra distinguir el violinista o el director de la orquesta bien esas dos definiciones y en el sentido que he tratado de explicarlas como de manera básica tienen una serie de consecuencias vamos a ver las consecuencias de esas definiciones que ya en cierta forma algunas de ellas he mencionado mediante esa actividad se logran ciertos bienes es decir ciertos productos tangibles o intangibles de la actividad que se consideran como buenos ¿cuál es el producto tangible o intangible en este caso intangible de la comunidad universitaria a mi modo de ver lo que he llamado el cultivo de la verdad aún no he dicho nada de que es el cultivo de la verdad ya hablaremos un poquito después de eso pero vamos a tratar de ir anotando ciertos comentarios en relación con la comunidad que nos interesa que es la comunidad universitaria segundo la calidad es decir la condición de buenos de estos productos es siempre mejorable no termina y eso es parte del etos de ese sentimiento de esa afección de los miembros de la comunidad universitaria que siempre están queriendo mejorar el bien y anoten esto eso es muy importante eso no es propio de lo que normalmente se da en buena parte de las organizaciones en este caso los miembros de la comunidad universitaria están empeñados en mejorar su bien tres la actividad propia de la práctica está esencialmente acompañada por una constante voluntad para lograr esa excelencia del bien esa voluntad individual y colectiva es fundamental se hace colectiva y lo colectivo realimenta lo individual y lo individual está alimentando lo colectivo cuarta las virtudes recuerden definición de virtud propias de una práctica no solo permiten producir el bien de esa práctica en su mejor condición posible sino que permiten apreciarlo como tal esta apreciación interna del bien será llamada cara interna del bien en lo que en lo que yo estoy tratando de desarrollar a partir de lo que dice maquin también ya comenté sobre eso cinco sin embargo para que la práctica sea socialmente establecida el bien o bienes que ella produce deberá poseer también una cara externa esto es una cara que permita darle sentido social a la práctica en cuestión cuál es esa cara externa de la universidad la cara externa que los otros miembros de la sociedad pueden apreciar bueno básicamente los conocimientos que produce la enseñanza que produce la formación de personas en medio de esa enseñanza la formación de profesionales y las relaciones es muy importante decirlo precisamente en este ambiente las relaciones que puede establecer con su comunidad con la perdón con las comunidades que tenga a su alcance de hecho no no es malo anotar no olvidé decirlo al comienzo que por lo que yo entiendo la universidad de Ibagué comenzó tuvo un designio original que fue precisamente su compromiso con las comunidades de la región de Torino y pienso que ese compromiso ha movido el esfuerzo de sus autoridades muy particularmente de su rector Reyes y también ha dado lugar a muy buenos logros hasta donde yo he podido ver vinculados precisamente con ese designio original del compromiso con las comunidades regionales pero como les decía al comienzo pues me parece que ha sido muy buena idea que el rector Reyes en su afán de no solamente ir haciendo sino ir reflexionando haya dejado este lugar para reflexionar sobre el compromiso entre la universidad y su propia comunidad sigo con las consecuencias seis la vida de una práctica se sustenta en esa voluntad colectiva de mejorar el bien que le da la razón de ser a dicha práctica es decir esa voluntad le da la razón de ser a la práctica es decir la vitalidad y es importante oír aquí la metáfora biológica la vitalidad de una práctica la condición de vivo se funda en el continuo ejercicio y mejoramiento de las virtudes que son le son propias virtudes que recuérdese son necesarias no sólo para producir el bien en su estado de mayor excelencia posible sino que al mismo tiempo son indispensables para apreciar la excelencia de ese bien y subrayo sustráigase la fuerza de aquella voluntad o sustráigase el ejercicio y mejoramiento de las virtudes y se tendrá un cadáver de práctica es decir no se tendrá una práctica viva y permítanme anotar lamentablemente hay muchas prácticas universitarias que son cadáveres de práctica que no son vivas no están movidas por esa voluntad de la que estoy hablando y aquí coloco esta nota que coloqué aquí en rojo es hay que ver la diferencia entre una voluntad creativa de reconstituirse hacia formas más excelsas versus la simple voluntad de supervivencia que en muchos casos es lo que mueve a las personas en muchas empresas simplemente poder mantener el empleo y para poder mantener el empleo tienen que mantener la organización en pie entonces por una parte es mantenerse allí por otra es mantener a la organización este que en su supervivencia aquí no es eso aquí es una voluntad creativa de reconstruirse hacia formas más excelsas esto que está aquí señalado es una especie de consecuencia de las consecuencias que es lo que estoy ahora es la primera que anoto es decir es consecuencias mediatas segunda consecuencia mediatas es dice la ausencia de virtudes en una práctica se ve un rango que va desde la mediocridad hacia el vicio la mediocridad es la simple y pasiva ausencia de virtud noten que estoy definiendo estas palabras de una manera poco particular mediocridad simplemente la ausencia de virtud y el vicio es algo más que la mediocridad en el sentido negativo porque el vicio es una cualidad cuyo ejercicio daña activamente la práctica y su bien es decir es una cualidad parásita una cualidad paralela que está dañando la virtud y toda la práctica necesaria para producir el bien en este caso universitario puesto que las virtudes son necesarias para producir y para apreciar el bien de una práctica la persona más virtuosa las personas perdón más virtuosas son las llamadas a guiar y coordinar las actividades de la práctica esta guía y coordinación es al mismo tiempo el proceso de enseñanza continua de las virtudes propias de la práctica en cuestión y aquí tengo que detenerme porque es muy importante con respecto a la comunidad universitaria las prácticas y repito considero que la universidad la comunidad universitaria tendría que ser una práctica de prácticas las prácticas tienen que estar guiadas en este modelo por la persona o las personas más virtuosas no por las que sean más amigas del rector o del decano o del presidente de la república ni por las que tengan más fama sino por las que se reconozcan precisamente dentro de la comunidad a la que pertenecen como más virtuosas más capaces de no solamente de dirigir sino de tener las virtudes propias de la práctica en la en la orquesta musical el director de la orquesta tiene que ser particularmente virtuoso en la universidad el rector y el decano del caso tiene que ser particularmente virtuoso en lo que le corresponde el decano tiene que ser particularmente virtuoso en todo lo que se refiera a ingeniería por ejemplo si es decano de ingeniería o a ciencias humanas si es decano de ciencias humanas ahora cuando vale la pena aquí dejar una notica y es que ocurre con ese virtuosismo en la medida en que se sube en la jerarquía universitaria es decir podemos entender que el director el jefe de un departamento o el director de un programa particular sea supongamos que se trate de un programa de física o de una escuela de física tenga el conocimiento las destrezas propias de la física y además las destrezas propias de la coordinación de la actividad de su departamento pero cuáles son las destrezas propias de la persona en el caso de la universidad el rector el consejo directivo que dirige toda la práctica de prácticas porque ya no son las virtudes propias simplemente de la física o de la ingeniería o de la química son virtudes que tienen que ver que tienen que estar vinculadas con aquellas pero que tienen un carácter tal vez más general ya conversaremos sobre eso bien esta diríamos es la forma organizativa de este tipo ideal que estoy proponiendo de comunidad universitaria y ya notarán ustedes que esta forma organizativa es una forma muy particular es decir una forma que se aleja por lo menos de la condición actual de buena parte de las organizaciones y empresas no solamente en nuestra latinoamérica sino también en otros países llamados desarrollados que nos faltaría para caracterizar la comunidad universitaria pues su fin su bien cuál es el bien que produce y el bien que produce pues es lo que he llamado el cultivo de la verdad y como decía desarrollado en mi libro el cultivo de la verdad publicado por la universidad y va a qué no me alcanza mucho tiempo para hablar en extenso de ese bien solamente voy a comentar lo siguiente si uno observa con cierta mirada cuál ha sido el hilo conductor a lo largo de ese ideal de universidad y repito de ese ideal de universidad en toda la historia occidental porque la universidad es una institución occidental cuál ha sido el hilo conductor que se deriva a mi modo de ver de lo que ocurrió en la antigua Grecia del llamado milagro griego y que renació en o que tuvo su forma en la edad media luego renació en el renacimiento y finalmente tuvo otra forma en la modernidad y está teniendo otra forma en la posmodernidad qué 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 hay allí en ese hilo conductor y no es fácil decirlo porque en cada época la forma de lo que creo que es ese hilo conductor va cambiando de vocabulario va cambiando de juego lingüístico el modo de expresarlo Hegel o expresarlo Von Humboldt en el proyecto de creación de la universidad de Berlín es muy diferente el modo de expresarlo Platón en su academia o de expresarlo en la edad media cualquier persona que estuviera iniciando las universidades en la edad media pero lo que hay allí detrás a mi modo de ver es lo que he llamado el cultivo de la orburo ontológica y ese cultivo de la orburo ontológica en pocas palabras es el cultivo de lo que sea el caso como posibilidades normalmente en la vida cuando nos encontramos con algo cuando vemos algo ante nosotros vemos un ser fijo vemos por ejemplo una piedra una lámpara el letrero que dice universidad de Ibagué y eso lo consideramos como algo fijo no como una posibilidad no como algo que puede ser o no ser en la universidad es fundamental considerar las posibilidades con respecto a cualquier asunto y las posibilidades son posibles formas de ser si quiero estudiar la la fusión o la fisión atómica tengo que ver posibilidades de entender esto esas posibilidades generalmente son interpretaciones porque lo que se presenta ante nosotros siempre son interpretaciones y no son únicas son variadas eso significa que la universidad mantiene en su interior cultiva en su interior diferentes interpretaciones de cualquier cosa que sea el caso y fundamentos y esto valga la redundancia fundamental los fundamentos de esas interpretaciones es decir que es la lo que defiende en en teoría y en práctica la interpretación del caso si en la universidad en un momento dado se considera que es muy importante vincularse con tales comunidades eso tiene que ser considerado a mi modo de ver como una posibilidad tiene que discutirse tiene que fundamentarse tiene que trabajarse en ello por supuesto y tiene que fundamentarse y cuestionarse continuamente bueno esa apertura dialógica de posibilidades y de sus fundamentos esa gran orquesta que crea la universidad continuamente que mantiene que refuerza que cultiva es en pocas palabras lo que estoy llamando el cultivo de la verdad la 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 comunidad universitaria entonces sería una práctica de prácticas dedicada al cultivo de la verdad ahora si volvemos a esa especie de de separación que nos obligó el título de la charla entre el sistema coordinador y la comunidad universitaria entonces tendríamos que decir que ya lo había dicho la comunidad universitaria y se caracteriza por esto y el que habíamos dicho también que el compromiso del sistema coordinador con la con la comunidad universitaria es lo que le brinda su condición de ser al sistema coordinador habría que preguntarse entonces qué tiene que hacer el sistema coordinador cuál sería la forma y modo de operación de ese sistema coordinador para mantener viva y subrayo viva una comunidad universitaria a veces no solamente para mantenerla a veces para crearla porque tal vez es muy es muy exigua la vida de lo que sería la comunidad universitaria en ciertas universidades y dicho sea de paso creo que ese es el caso en buena parte de las universidades actuales en latinoamérica la pregunta sería aquí entonces cuál sería la forma de ese sistema coordinador que ya ustedes podrán deducir tendría que también tener una cierta forma de práctica por lo menos en el aspecto del sistema coordinador que se refiere a la dirección académica es decir a repito rectores consejo directivo decano jefe de programa como quiera llamarse puede ser que no haya decanos porque no haya facultades pero va a haber por lo menos directores de programas ya hemos anotado cuando discutimos la noción de práctica de virtud cuando discutimos sus consecuencias unas cuantas ideas al respecto yo creo que allí hay mucho que pensar y hay mucho que pensar porque hay que pensarlo y si se acepta el modelo que estoy mostrando en términos del modelo cómo tiene que ser un sistema coordinador en particular cómo tiene que ser el aspecto directivo de ese sistema coordinador de manera tal que se esté dirigiendo prácticas y una práctica de práctica hay que allí tomar en cuenta lo siguiente como seres humanos somos seres vivos y como seres vivos nos estamos haciendo y rehaciendo en un cierto nicho en un cierto ambiente en un cierto contexto las personas que trabajamos en una universidad cuando comenzamos a trabajar en una universidad tenemos una cierta forma de ser tenemos una cierta perspectiva pero una vez que entramos a la universidad o entramos a cualquier organización nos transformamos y nos transformamos porque estamos habitando en ese nicho y ese nicho nos transforma eso quiere decir a mi modo de ver que la la tarea de poder crear y mantener una práctica universitaria tiene tiene por delante una tarea muy importante que es la de poder mantener el nicho poder mantener el contexto poder mantener el ambiente social en que se crea en que las personas llegan y se crean y se recrean como miembros de esa práctica esto quiere decir imagínense ustedes que hay una auténtica práctica digamos vamos a definirla por una disciplina por la física podríamos definirla por una problemática también por el problema del medio ambiente o por el problema de las etnias indígenas o como quieran definirla y está definida de una cierta forma esa práctica bueno imaginemos repito que entra un joven a trabajar en esa práctica como nuevo docente si se trata efectivamente de una práctica si el resto de los compañeros están movidos por ese afán por ese sentimiento por esa voluntad de excelencia están en este caso de la universidad movidos por la búsqueda del conocimiento la divulgación y puesta en práctica de ese conocimiento están movidos por el afán del cultivo de la holgura ontológica el cultivo de la verdad repito esa persona fácilmente va a ir acoplándose a ese modo de ser a ese modo de sentir si por el contrario se trata de un grupo de personas que está allí a regañadientes que está allí solamente para ganarse un salario que les molesta estar allí se va a acoplar precisamente a ese modo de ser entonces es fundamental el ambiente yo creo de nuevo por mi experiencia mi corta experiencia con respecto a la universidad David Baguel ha estado en varias oportunidades en la universidad el año pasado estuve seis meses allá y me parece que la dirección de la universidad en particular sé que su su rector lo piensa y lo hace de ese modo está siempre pendiente de la creación de lo que él mismo llama espacios es decir ambientes nichos que promuevan esa comunidad universitaria yo quisiera para terminar comentar de una forma de esos nichos que considero muy importante y esa forma que quiero comentar es la de el contexto de enseñanza aprendizaje que hemos estado trabajando junto con el rector Alfonso Reyes actualmente Alfonso y yo estamos escribiendo un artículo precisamente sobre ese tema y quisiera hacer un breve comentario sobre la idea de contextos de enseñanza aprendizaje ya algunos de ustedes han oído o trabajado conmigo directamente en este asunto se trata de formas de prácticas como en el sentido de de formas de enseñanza estudio investigación que reúne a un grupo de personas en una cierta actividad en el modelo que hemos estado considerando con Alfonso Reyes que son inicialmente formas de enseñanza aprendizaje pero formas en las que el propio profesor los profesores están aprendiendo directamente y están moviendo el aprendizaje de esa forma inicialmente con la forma de juego que no necesariamente tiene simplemente ese carácter lúdico de los juegos como que jugamos como básqueto monopolio sino que tienen la forma general de un juego porque está movida por reglas y otras características de los juegos allí se entra a realizar una actividad y una actividad que es placentera una actividad que mediante la cual se va aprendiendo en el caso de la enseñanza al comienzo de la actividad de la carrera universitaria pues simplemente son juegos que el profesor guía no explica no está dando explicaciones continuamente el profesor en lugar de ser un explicador se convierte en un conductor va conduciendo un cierto juego que genera habilidades y conocimientos que permite sembrar las intuiciones básicas que están en el fondo de esas habilidades y conocimientos y que de esa manera el aprendizaje está de acuerdo con una concepción de lenguaje y de ser humano que no coincide con la concepción usual de lenguaje como medio de comunicación sino de lenguaje como eso en lo que nosotros nos hacemos y en lo que permite que aparezca cualquier cosa en la forma que aparece bueno en la que repito bajo una cierta concepción ontológica una concepción de lenguaje de ser humano se está tratando de formar de enseñar y de aprender de manera tal que la búsqueda de el conocimiento el cultivo de la verdad sea una búsqueda placentera una búsqueda que nos mueve que nos anima que mueve nuestra voluntad hacia esa búsqueda yo consideraría que la universidad tendría que ser una práctica de prácticas en ese sentido que lo que reúne a profesores y estudiantes es aprender es cultivar las posibilidades es cultivar esa augura ontológica y que un buen mecanismo para hacerlo es ir transformando las actividades universitarias en buena medida en primariamente prácticas y específicamente en contextos de enseñanza aprendizaje en los que continuamente se está aprendiendo se está enseñando se está investigando y hay que decirlo se está relacionando con su medio externo por ejemplo relacionándose con las comunidades como lo hace la universidad de Ibagué y como lo oímos en muy interesantes charlas que ocurrieron el día de ayer en este congreso bien yo creo que allí termino mi char yo creo que allí